El ministro de Defensa de Malasia mencionó este viernes 12 de septiembre que su país moverá todas las piedras en su búsqueda de justicia por el derribo del vuelo 17 de la aerolínea Malaysia Airlines. Hishamuddin Hussein se dirigió a los periodistas en el aeropuerto internacional de Kuala Lumpur en la ciudad de Sepang después de regresar de Ucrania. Hussein, quien visitó Rusia y los Países Bajos durante su viaje, mencionó que los rusos habían dicho que van a seguir trabajando con las autoridades de Malasia de manera conjunta y que se comprometieron para hallar a los culpables porque ellos también quieren encontrar la verdad. El vuelo MH17 cayó el 17 de julio en un territorio de Ucrania que se encuentra en poder de los rebeldes prorrusos, matando a los 298 pasajeros y tripulantes a bordo.